Hola, ¿cómo están? Chicos y chicas, tiburones del canal. Estamos aquí con un nuevo video. Esta vez estamos en un video más especial de lo normal, como lo pueden notar en el título. Se trata de un especial de Halloween. Es el primer especial que hago, entonces está bastante bien. Inicialmente solo iba a ser una win en solitario de Fortnite, con esta nueva temática que han puesto sobre las sombras y la decoración. Pero Kalil Ren, creo que se pronuncia así, lo voy a dejar en la pantalla, comentó en un video si yo podía hacer un gameplay mostrando a Wolverine, la skin de Wolverine. Que aquí les mostraré el comentario en la pantalla. También muchas gracias por sugerir esta idea, Kalil. En este gameplay estaré haciendo 17 kills, de hecho creo que es como mi récord, pues con la skin de Logan. Algunas kills fueron bots y otras si fueron jugadores reales. También consigo el arma mítica de Midas en cierto punto del video, junto a la ballesta que nunca había probado. Y la verdad me ha gustado mucho. También quería agradecer el apoyo en las últimas dos semanas al canal. Ha crecido 21 suscriptores en las últimas dos semanas. Y hemos llegado a los 180. Es muy especial para mí, la verdad. Muchísimas gracias a todos. Y pues sí, sobre todo a gente nueva que se ha suscrito últimamente. Ya les dejo con el gameplay. Solo esta parte del video va a estar comentada por mí. El resto del video va a estar editado para que solo vean las mejores partes. Me apoyarían bastante con su like y su suscripción al canal, si es que todavía no lo están. Y pues ya los dejo con el gameplay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!